Luis Enrique Santander hace la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo, el árbitro dice juegue, toca la pelota el gallo, el gallo histórico en puntos, a través de la pantalla de Fox y la primera falta a los 8 segundos sobre Escobosa, Alex. Yo creo que esa es la idea de la federación, por eso es lo que decía. Cuidado con esta, y ese cruzó Escobosa, ¡el remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Monarcas! ¡Miguel Sanzores en un remate espectacular! ¡Abre el marcador! ¡Y pone el 0-1 Alex Aguinaga! Gran jugada, gran remate de Sanzores, un remate acrobático, ante el centro picadito nada más para que lo tuviera así, ya lo tenía en su poder Gil Alcalá, yo creo que se quiere quedar con la pelota, aquí vemos la jugada, el pase es perfecto, el remate mucho mejor todavía, mete las manos, le patina la pelota y no puede hacerse con ella, no termina en ese saltito, como a la fortuna el balón, entrando apenas a la red, pero suficiente para anotar ese primer gol de Morelia, arrancó bien esta segunda parte. Gran remate de Sanzores, pésima suerte de Alcalá, Toño Valls. Vamos a ver si le mete en velocidad entre dos jugadores, bien Escobosa, perfecto, abre por la izquierda, por el centro ya está cerrando Enrique Triverio, se mete Loba, aquí viene Ake Loba, primer balón que toca, Ake Loba, primer balón que toca, Ake Loba, ¡Gol! 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 jugadores sale, da la pelota en profundidad para que llegue por el costado izquierdo me imagino que es Iron del Valle le hace el pase para que lo va y en el área es mortal hace un buen movimiento hacia adentro y remate de derecha lejos del portero, justo el empate hasta el gol. Primer balón que toca Antonio Valls. Y demuestra que sostenerlo cuando tiene balón controlado, está de frente, es muy complejo. El movimiento es fantástico porque él parte de banda y va tomando el intervalo que se abre entre lateral y central ahí recibe la pelota y lo que mencionamos, ya cuando lo encara Chilier sabe que lo está tomando plantado que difícilmente va a poder hacer algo que no sea cometerle una falta, por eso incluso se encoge y no va a hacer una definición magnífica un golazo un roce puede acaer. Iron del Valle, mira que buen balón filtró, el servicio, remate, gol ¡Gol! 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 ¡Ya hizo Lukumi el toque bonito el juego chiquito volvió para los gallos que quieren ser una gran sorpresa en la liguilla, Toño Valls Luis Romo, que bárbaro Luis Romo, hace un desmarque fenomenal en la segunda jugada y siendo un central o mediocampista defensivo tira una asistencia que cualquier dieste la firma con una frialdad absoluta tira la pelota al espacio lejos del alcance del portero y lo demás fue pan comido para Jason Lukumi gran, gran acción de Luis Romo en área rival buena filtrada de Iron y Lukumi prestó la cita gana Querétaro el juego ¡Qué golazo Alex Aguinaga! Ya no pudo ser nada de la mala buena la verdad que hubiera sido espectacular a ver si llega esa pelota pero era prácticamente imposible sí, sí, sí la verdad lo que ha hecho Nacho Ambrillo en Livia, ¿no? y todos los señores muy bien en servicio el remate ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Querétaro! ¡El remate entre Romo y Aqueloba! ¡Estamos 3 a 1! ¡Estos son los gallos! ¡Los gallos que van a espantar en la liguilla! ¡Alex Aguinaga! ¡Otra vez el goleador! Aqueloba aparece de nuevo el cabezazo de Jair Pereira primero el poste que le dice que no y después en el rebote viene con todo venían cuatro jugadores del Querétaro buscando esa pelota parece que todos salen en buena posición pero bueno el más importante Aqueloba que es el que remata viene de atrás empuja 3 a 1 pues nada que decir a esperar la liguilla centro muy bien Omar Arellano cuyas virtudes de rematador de cabeza francamente no se las había conocido a lo largo de su trayectoria en muchas ocasiones aquí hace un grandísimo remate la pelota va cruzada con fuerza para su desgracia pega en el poste pero para su fortuna Aqueloba está muy atento bien habilitado solo empuja la bocha 3 a 1 Querétaro tomará por asalto el tercer lugar y va a llegar muy bien en la apertura 2019 Querétaro entre los cuatro mejores rumbo a la liguilla 3 a 1 ganan los gallos vámonos